Las mejores vitaminas y suplementos para rejuvenecer al instante. A medida que envejecemos, el colágeno comienza a descomponerse, provocando una piel apagada y arrugas. El cabello comienza a debilitarse y se vuelve quebradizo, ya que el flujo sanguíneo al cuero cabelludo es menor. El tejido muscular se atrofia y empieza a descolgarse, como en las axilas. Aunque no podemos detener el proceso de envejecimiento, muchas personas recurren a los cosméticos, la cirugía y los rellenos para parecer más jóvenes. Sin embargo, yo recomiendo adoptar un enfoque más natural y rejuvenecerse desde el interior. En este vídeo exploraremos los mejores suplementos naturales, dietas y consejos de estilo de vida para revertir el envejecimiento. Estos métodos le ayudarán a lucir más joven al instante, incluyendo su piel, cabello, uñas, ojos, músculos, etc. 1. Péptidos de colágeno. El primer suplemento antienvejecimiento es, por supuesto, los péptidos de colágeno. Mezcle 2 cucharadas, 12 gramos, de polvo de péptidos de colágeno marino en un vaso de agua y bébalo todos los días para parecer más joven. Este suplemento contiene todos los componentes básicos del colágeno de tipo 1, que se extrae de la piel y las escamas de los peces. No tiene sabor, color ni olor, por lo que es muy fácil de añadir a cualquier bebida de su elección. El colágeno marino es absorbido muy fácilmente por el cuerpo y ayuda a mejorar la elasticidad y la hidratación de la piel, haciéndola parecer mucho más joven. En particular, ayuda a hidratar los tejidos que rodean los ojos, haciendo que el blanco de los ojos tenga un aspecto más saludable. Los aminoácidos del colágeno en polvo también estimulan el flujo sanguíneo al cuero cabelludo para un crecimiento más sano del cabello y a la matriz ungueal, para unas uñas más fuertes y menos quebradizas. 2. Niacina. La vitamina de la circulación sanguínea. Para mantener el cuerpo joven y sano, es esencial que por la sangre circule mucho oxígeno y nutrientes. Sin embargo, con la edad disminuye el riego sanguíneo, lo que puede provocar que el cabello se debilite y se caiga con más facilidad. Sin un flujo sanguíneo adecuado, la vista disminuye, la piel se reseca. Pueden aparecer dolores nerviosos y las uñas se vuelven quebradizas. Sin embargo, la niacina es una de las vitaminas naturales más baratas y eficaces para aumentar el flujo sanguíneo en todo el cuerpo. Tomar 500 miligramos de niacina de una a tres veces al día puede rejuvenecerle rápidamente al mejorar el flujo sanguíneo y el aporte de nutrientes a la piel, el cabello, las uñas y el resto del cuerpo. Después de tomarla, en dos horas notará una sensación de rubor en la cara y el pecho, ya que los niveles de óxido nítrico aumentan y los vasos sanguíneos empiezan a abrirse y a vasodilatarse. 3. Aceite de krill antártico A lo largo de tu vida, inevitablemente expondrás tu cuerpo a factores que aceleran tu envejecimiento, cosas como la comida basura, el estrés emocional, el tabaco, el alcohol, el aceite vegetal o las quemaduras solares. Todos causan estrés oxidativo. Esto estropea la piel y hace que, con el tiempo, parezca cansada y envejecida. Sin embargo, el aceite de krill antártico contiene un antioxidante muy potente, que es 6.000 veces más potente que la vitamina C para luchar contra el envejecimiento y el estrés oxidativo. También proporciona una rica fuente de omega-3, que protege el cerebro y los nervios a medida que envejecemos. Tomar solo de 2 a 4.000 miligramos de aceite de krill al día ayuda a combatir los efectos del envejecimiento, reduce la inflamación y simplemente hace que te sientas y te veas increíble. 4. Enzimas digestivas y sales biliares Usted puede haber notado que, a medida que envejece, tiende a sufrir de más reflujo ácido, hinchazón e indigestión. Esto se debe a que su sistema digestivo se ralentiza a medida que envejece. Su cuerpo produce menos enzimas digestivas, ácido estomacal y bilis. Una de las mejores cosas que puede hacer por sí mismo es empezar a tomar un suplemento de enzimas digestivas de buena calidad después de cada comida. Asegúrese de que la marca que elija contenga bilis de buey, clorhidrato de betaina y pancreatina para obtener los mejores efectos. Estos ingredientes fortalecen los jugos digestivos, permitiendo que el cuerpo descomponga y absorba más vitaminas A, E, D y K, así como fitonutrientes de los alimentos. Todas ellas son vitaminas antienvejecimiento esenciales para la producción de células que producen nueva piel, cabello, uñas, etc. Como un bono, las enzimas digestivas activamente deshacerse de reflujo ácido, hinchazón, gases y todo tipo de problemas digestivos. 5. Cobre y zinc El cobre es uno de los nutrientes más importantes para la formación de nuevo colágeno y elastina, dando a su piel su fuerza y elasticidad. El zinc también es esencial para el crecimiento y la reparación celular y para la producción de queratina, una proteína que fortalece el cabello y las uñas. Tomar un suplemento diario de 25 miligramos de glicinato de zinc con 1 miligramos de cobre es una forma fantástica de mejorar tu juventud. También ayuda a mantener en equilibrio las hormonas, como la testosterona y el estrógeno. Pero en lugar de tomar suplementos y si quieres ahorrar algo de dinero, puedes simplemente empezar a comer una ración de marisco una o dos veces por semana, como mejillones, almejas, gambas, ostras, etc., ya que aumentarán tu ingesta de oligoelementos a menor coste. 6. Alimentos que estimulan la síntesis de colágeno Definitivamente, tomar suplementos puede ayudarte a parecer más joven, sentirte más joven y mejorar tu salud. Sin embargo, las medidas más importantes que puede tomar implican la eliminación de la comida basura y las toxinas y su sustitución por alimentos ricos en antioxidantes y nutrientes que apoyan directamente la producción de colágeno. Así que echemos un vistazo rápido a algunos de mis alimentos anti-envejecimiento favoritos. Los arándanos Son ricos en resveratrol y antocianidinas, que protegen el ADN contra el daño oxidativo. Las sardinas Son ricas en omega-3, que rejuvenecen la piel y protegen las membranas celulares. Los brotes de brócoli Los brotes de brócoli Tienen un alto contenido en sulforafano, que favorece la producción de glutatión para una protección antioxidante contra el envejecimiento. El hígado de ternerabo contiene retinol y coenzima Q10, que favorecen la elasticidad de la piel, la salud de la vista y del corazón. Los huevos Son ricos en lecitina y aminoácidos. Que contribuyen a la salud de los músculos, la piel, el cabello y las uñas. También me gustan las acelgas, ya que son ricas en luteína y ceaxantina, que protegen la salud ocular y favorecen el equilibrio hormonal. El marisco, como ya he mencionado, tiene un alto contenido en zinc y otros oligoelementos, que favorecen la producción de colágeno y la función cognitiva. También puedes añadir semillas de girasol, que son ricas en vitaminas E y B1, protegiendo contra los desequilibrios hormonales y el envejecimiento de la piel. El aceite de oliva es rico en oleuropeína y oleocantal, que combaten la oxidación y la inflamación. Las setas contienen ergotioneína, que protege las mitocondrias y el ADN de los daños. Cúrcuma y té verde contra el envejecimiento La cúrcuma también es una buena opción, ya que es rica en curcumina, un potente compuesto anti-envejecimiento. El té verde contiene EGCG, un antioxidante que protege la piel y favorece la salud general. ¿Cómo vivir, sentirse y parecer más joven? 1. Dormir más Dormir más aumenta la melatonina, que protege el cerebro y los músculos al envejecer y rejuvenece la piel. Acuéstate una hora antes, apaga los dispositivos y relájate antes de dormir. También puede ingerir todos los alimentos en un intervalo de 5 horas y ayunar durante las 19 horas restantes. Esto ayuda a tu cuerpo a reciclar las proteínas viejas y potencia los antioxidantes a través de la autofagia. 2. Haz ejercicio a menudo Da largos paseos y realiza entrenamientos de intervalos de alta intensidad. Estas actividades estimulan la hormona del crecimiento humano, ayudándote a verte y sentirte más joven con articulaciones más fuertes. 3. Elimine los alimentos inflamatorios Elimine los alimentos inflamatorios, como los aceites vegetales, el azúcar, los granos y los alimentos a base de trigo, como el pan y los cereales. Sustitúyalos por los nutritivos alimentos integrales que se mencionan en este vídeo. 4. Beba agua mineral Bebe al menos de 1 a 2 litros de agua mineral cada día. También puedes añadir un polvo electrolítico con potasio, magnesio y calcio para hidratar tu cuerpo y favorecer el flujo sanguíneo. Una piel bien hidratada tiende a parecer más suave, más rellena y menos propensa a las líneas de expresión, especialmente alrededor de la boca. 5. Evita los prooxidantes Debes evitar, en la medida de lo posible, el alcohol, el humo del tabaco, los vaporizadores y la exposición excesiva al sol para proteger el colágeno a largo plazo. En su lugar, pasar más tiempo al aire libre en la luz solar directa, la luz infrarroja, la vitamina D, los aceites esenciales de los árboles, el aire fresco y el ejercicio son esenciales para un cuerpo sano y joven. 6. Resumen A medida que envejecemos, el colágeno se descompone, el flujo sanguíneo disminuye y los músculos empiezan a descolgarse. Sin embargo, es posible tener un aspecto más joven y saludable, aumentando los niveles de nutrientes y antioxidantes en el organismo. En resumen, los péptidos de colágeno proporcionan la materia prima para mejorar la elasticidad de la piel, la hidratación, la salud ocular, el crecimiento del cabello y el fortalecimiento de las uñas. La niacina estimula el flujo sanguíneo, mejorando el aporte de nutrientes a la piel, el cabello y las uñas. El aceite de krill es una de las mejores fuentes de antioxidantes y omega-3 para combatir el estrés oxidativo. Las enzimas digestivas y las sales biliares mejoran la digestión y la absorción de nutrientes, mejorando su aspecto general. El cobre y el zinc son oligoelementos que intervienen directamente en la formación de colágeno y elastina, mejorando la elasticidad de la piel y fortaleciendo el cabello y las uñas. También debes prestar atención a los alimentos que introduces en tu cuerpo, eligiendo los que potencian el colágeno, como los arándanos, el pescado y las verduras. También es esencial corregir tu estilo de vida si quieres parecer más joven, durmiendo más, haciendo algo de ayuno y evitando los prooxidantes como el alcohol. También hay un batido diario muy sencillo que puedes tomar para potenciar rápidamente tu colágeno y parecer más joven. Si desea obtener la receta, pulse en este video que he puesto en la pantalla ahora. ¡Gracias! 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 1300